Arriba las palmas, arriba las palmas, arriba Arriba las palmas, 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 arriba Pum, 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 Macorina Pum, 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 pum DJ Calove de Villahermosa, Tabasco ¡Hola, Héctor! ¡Hola, Lopita! Y dice... Y arriba los brazos aplaudiendo Arriba los brazos aplaudiendo Dice... El aplauso que se escuche Dice... La culpa no es el estante Caca, 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 y, taca Si el sapo se siente... Caca, 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 y, taca, y, taca La culpa no es el estante Caca, 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 y, taca, y, taca ¡Ora, Dice, y chao! Y arriba los brazos aplaudiendo el aplauso que se escuche ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! Yo no bailo con Juana, no, no, no bailo con Juana No, no, no bailo con Juana porque Juana tiene cuarenta Yo no bailo con Juana, yo no bailo con Juana, porque Juana tiene cuarenta Yo no bailo con Juana, yo no bailo con Juana porque Juana tiene cuarenta Y la vueltecita, la vueltecita, la vueltecita J.J. Chema desde Villahermosa, Tabasco Y a ver, suave la música Cómo se ve Villahermosa levantando los brazos aplaudiendo Y con un solito de saxofón Y la media vuelta, la vuelta, la vuelta ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ca de nuevo, ca de nuevo! ¡Eh, eh, eh! ¡Bien! 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 ¡ Y cuidando con mi ritmo a que todo le va a gustar Cuando toco mi instrumento no yo con mucho sabor Y siento en mi movimiento todo lo que toco yo Y cuando la melodía me llena respiración Lo hago con sentimiento y con todo mi corazón Y cuando la melodía me llena respiración Lo hago con sentimiento y con todo mi corazón ¡Ahora! ¿Y dónde te agarró el temblor negrito? Dime dónde Para que sigan bailando, ¿dónde te agarró? Para José del Carmen Anoche cuando bailaba vi que en mis pasos andaba en dos en dos Era que estaba temblando y con tanta bruja ni se notó El ritmo que se tocaba tenía más fuerza que todo aquel temblor Y nadie quiso salirse para dejar ese pachangón ¿Dónde agarró el temblor? ¿Dónde agarró el temblor? ¿Dónde? ¿Dónde agarró el temblor? ¿Y dónde agarró el temblor? Súmale, súmale Y arriba, las palmas, arriba, las palmas, arriba, 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 arriba ¡Viva, dice! 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 ¡Viva, dice!